Aquí comienza el torneo con todo el centro, la bola es de los cules. Pero falla, rebote por los cielos para Murphy, pero baja, jugador de la Verguestán, Celedad Miguel Ángel Miguel Ángel, de la baja distancia, de la derecha, Grimm siempre trabajando. La tiene pelea, nunca hay que pasar, Celedad Miguel Ángel, la balita Martínez, uno, dos pasos, antes. La tiene Murphy, uno, dos pasos, se va a matar. Está el mismo, nunca hay que pasar, pero está abierta. La tiene pelea, calma la jugada. La arma la jugada lentamente, buca tripa, tripa, con zapatón, zapatón, con la balita Martínez, pinta, Celedad Miguel Ángel, zapatón, zapatón, tiré a uno, uno, dos pasos, atropellante. Se queda corto, rebote para el cielo, para el capi. Dejeco, jordó, con el capi, el capi se decide, detrás, larga distancia. Se queda corto de tres, rebote para el cielo, para el capi. El mismo con el centro, uno, dos, paso. No se decidió, ya queda la balita, la balita. Uno, dos, paso, con las tablas. Se queda corto, ya tiene el capi. La tiene capital con Julio, Julio que se dio un tuit de Yokohan, contra B. El grito. El grito. Julio, nunca hay que pasar, burla uno. Se lo da por la balita, la balita, con tripa, tripa. El clubito, y el carácter bueno. Dejeco, un lado de la de superfría. Está trabajando a distancia, el chavalquito de aquí, Murphy. De carro, se ha quitado. La tiene capital, la bunca, quien va a pasar. La arma, la jugaba, se lo da por la balita, muy a uno, muy a dos. Con las tablas. Dejeco, dos jugadores, se puede uniforme. La tiene Julio, dos jugadores de final, baila. Antes se le pasó a los mireminas. La tiene tripa, tripa, nunca quien va a pasar. En la calle, tiene esquina de su fuego. Los niños en la pizarra, por favor. Los niños en la pizarra, por favor. La tiene venida, nunca quien pasara. Tripa, una, uno, una, dos, por el centro. Con las tablas, pero falla. Reboca por los cielos para el grito. Con su caballito. Buscando quien pasar con las tablas, pero se queda corto. Llega, se le va a pasar, la van, la tiene tripa. A correr. Se la pasa. ¡Ey! Se queda corto. La tiene, 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 la tiene. Un laburo, un laburo. Se la pasa, se le va a pasar, se le va a pasar, se le va a pasar. Desde el centro de un vino. Ojalá, aguanta ese perro uniforme. Buscando quien pasar. La tiene, Julito. Un y... Julito, lo que te pasa es el centro de Borayelco. Yerko con Murito. Murito. Mujer, quien pasara el trame con Yerko. Yerko con Murphy, la entrada en la distancia. Yerko, que la tengo que ir a dar. Sonar y como Murphy, no caben. La tiene a la balita Martínez. Ojo en mi, con tripa, tripa. Mula uno, mula uno. Pierdo la pelota, la recupera la balita Martínez. La tiene, Floriano. Un Chapaquito. Que le mete mano. No, yo me espénte, 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 no, yo me espénte. Mula uno, mula uno. Mula uno, mula uno. Mula uno, se la pasa a Murphy, la entrada en la distancia. Pero falla. Llega, tiene, 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 tripa. Pero bájala. Venga, recénte, se la tripa. Tres minutos, tres minutos de juego. La balita Martínez, la entrada en la distancia. Se queda corto. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo y lo traigo. Rebote. Claro, disputa, no tiene ese patón. ¿Qué pasa solamente en ese 24? ¡Dónde tres! Pero la falla. La entrada en la distancia y te la atuja, se queda corto. ¿Qué pasa? La que la tripa con la cámara. La tiene la balita, jugador. De Plutnik en Poole. Uno, dos, paso. Se queda corto, lo rebote el mismo para adelante. Miguel Ángel. En la línea de tiro libre juega Rodríguez. Tira el segundo y falla. Arrebote por la cielo. Para el Tapi. ¡Uh! Con el guión para bien tener esa venta. La tiene Juanito. Burla uno. La parada. La recibe y me resulta. ¡Come el novito! ¡Falla! Para Juanito. Otra Bambulfi. No entra en la distancia. Se queda corto. Juan Rodríguez. Y nos convierte. Tirita. La tiene Juanito. Que sube la verdadera y alto transmisión. Uno. Buña, dos. Buña, tres. Paso de plantación con Jesús. Jesús la saca con el Cápi. El Cápi le traga la distancia. El Cápi le traga la distancia. La tiene la balita. Que sube la verdadera y alto transmisión. Se decide de tragar la distancia. Y pasa con el Cápi. Y la respuesta la tiene Juanito. Busca quien pasar. Se decide de tragar la distancia. Pero falla. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. La tiene Cápi. Un Chamaquito progreso de Belingenio. Busca quien pasar. Antes la pierda la recupera. Carlito. Uno. Dos. Dos. Paso. Dos. Dos. Dos minutos. Cinco. 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 ¿Cuánto quedo? La tiene Abulito. ¿Eh? Tierra la pelota. La recupera. Se la pasa Abulito. Tira la cerrada. Se queda hundido. Rebota por el zapatón. 30, 30. 30 segundos. Calma la jugada. Ventiletido. Y se cae como para la filopera. Ahora la respuesta. La tiene Capela. Atropellante. El perrito. Y el que la está en Buena. Interatora. 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 Al final. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. ¿Quién la tiene? Todo el equipo blanco atrás de Navina. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. Y no tenemos las que me encapi. Es un jugador de Andy y otro en tres misiones. La tiene Murphy. Uno. Dos. Paso con Julito con las tablas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!